Lo último de la noticia con Magister Comunica. La noticia con Magister Comunica. Una supuesta falta en la estructura de costos y el cobro en moneda extranjera. Por lo que desde ahora, desde TQL Logistics, deberán consignar su estructura de costo ante la Sunde y también se regirán bajo un estricto control de la materia prima y los productos terminados. Durante la intervención de esta empresa se pudo constatar que la compañía de embutidos no funciona en su domicilio fiscal, el cual está inoperativo desde hace dos años después de que se registrara un siniestro en el lugar. Sin embargo, está laborando en un espacio ubicado a solo 500 metros como una empresa operadora logística. Por otra parte, nuevo salario de Maduro. Solamente te alcanzará un pote de mantequilla, un kilo de carne y debiendo para todo el mes. El régimen de Maduro anunció el lunes 27 de abril a través de un comunicado difundido por Eduardo Piñate un aumento salarial que se hará efectivo a partir del primero de mayo. Dicho aumento quedó establecido en 800 mil bolívares. ¡Qué cagada de verdad! Que incluye salario mínimo y se estatique, lo que representa apenas 4,67 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela de Maduro. Con este incremento salarial, los venezolanos solo podrían comprar quizás de la lista de precios referenciales que aprobó el régimen. Un kilo de carne y una mantequilla de 500 gramos, teniendo en cuenta que aún tendrías que completar para comprar estos productos. Seguido de esto, Mike Pompeo sostuvo conversación con Juan Guaidó y reiteró apoyo de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el marco de transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del COVID-19. En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino, mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos. Por su parte, Guaidó destacó el contacto y resaltó el respaldo y el trabajo sostenido con aliados para impulsar la ayuda que necesitan los venezolanos y poder conformar un gobierno de emergencia nacional. También el Departamento de Estado dijo que Pompeo acusó a Maduro de reprimir a quienes dicen la verdad sobre la respuesta del régimen a la pandemia del nuevo coronavirus. Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticias de última hora. Julio Borges alertamos sobre el fortalecimiento de alianza entre Nicolás Maduro y Teherán. Tenemos información sobre 15 vuelos dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en Venezuela. Esto es un peligro para la paz y seguridad de la región. Así advirtió el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. En medio de la creciente presión internacional, el dirigente de Primero Justicia que se encuentra en Bogotá, sostuvo que Nicolás Maduro le entrega territorio a Irán porque la dictadura busca ampliar sus capacidades de inteligencia con el apoyo del régimen iraní. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre y en tiempo real. Nos vemos en el próximo video, se les quiere, así que atentos, muchas bendiciones. Cuídense mucho, deja tu poderosa opinión, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. Hagamos esta noticia viral. Cuento con ustedes.